Aníbal Pachano Me gustaría irme rápido, sin sufrir ni provocarle sufrimiento a mi familia. . A 15 meses de que le diagnosticaran cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, el prestigioso artista abrió su corazón en una entrevista profunda. . Además recordó su pelea con Graciela Alfano y disparó con munición gruesa. Toda la información, en la nota. . Polémico, trasgresor y extremadamente sensible. Con un estilo inconfundible. . . Aníbal Pachano recordó parte del pasado que marcó su vida y dio detalles de cómo lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro que le diagnosticaron hace 15 meses. . Al respecto, en No me importa nada, el ciclo de Esteban Godoy que se emite por Radio Trento Pic, el director advirtió. . 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 Me pasa te digo, me perdí. Y continuó melancólico, primero me dicen, tenés un puntito en el pulmón izquierdo. Fumé durante muchos años, casi 40. Pero dejé entre el 2006 y el 2008. Y tenés metástasis en el cerebro. Tenés seis tumores. Sin embargo, el tiempo pasa y el mediático logró hacerle frente a la enfermedad. Es por eso que prioriza los buenos momentos vividos y los que están por venir, ahora lo más importante soy yo, antes era el trabajo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el programa de Marcelo Tinelli y no descartó la posibilidad de regresar en este 2019? Al respecto señaló, ahora estoy de vacaciones. Pero estoy para volver al apóstrofe bailando, me gustaría. No sé si estoy para bailar, pero ahora tengo ganas de hacerle un homenaje a mi trabajo. Yo con Tinelli tengo una gran relación. Arrancó conmigo en Badía, con él puedo hablar dos minutos o dos horas. Estar en su programa fue un antes y un después en mi carrera. Disfruté mucho estar en el bailando pero no me bancaba al fano. Para mí es una planta. Reflexivo, Aníbal expresó, la soledad y el olvido es lo peor que le puede pasar al ser humano. Yo puedo decir que tengo miedo y también puedo llorar como lloré en el programa de Pampita. Decir que no me gusta la muerte y nunca me gustó, está bien. No tiene por qué gustarme. Me gustaría irme lo más rápido posible sin sufrir ni provocarle sufrimiento a mi familia. O vivir en el letargo. Cada tanto hablo de ese tema y digo que me desenchufen. Igualmente hoy me preocupa más la diabetes que el cáncer. La diabetes se te dispara de un momento a otro. Por último, hizo mención a su enemistad con Graciela Alfano, quien en su momento fue una de las personas en revelar que el artista tenía HIV. Le di de comer a mucha gente. Ahí te das cuenta de quiénes están y quiénes no. No hay derecho a que esta señora venga a decirme. Hay límites para jugar. ¿Cómo se va a meter con el cáncer? No es una buena referente. En cambio yo me transforme en una persona que educa, concluyó. ¿Cómo se va a meter con el cáncer? ¿Cómo se va a meter con el cáncer? A 15 meses de que le diagnosticaran cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, el prestigioso artista abrió su corazón en una entrevista profunda. ¿Cómo se va a meter con el cáncer? Además recordó su pelea con Graciela Alfano y disparó con munición gruesa. Toda la información, en la nota. ¿Cómo se va a meter con el cáncer? Polémico, trasgresor y extremadamente sensible. Con un estilo inconfundible. ¿Cómo se va a meter con el cáncer? Aníbal Pachano recordó parte del pasado que marcó su vida y dio detalles de cómo lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro que le diagnosticaron hace 15 meses. ¿Cómo se va a meter con el cáncer? ¿Cómo se va a meter con el cáncer? Al respecto, en No me importa nada, el ciclo de Esteban Godoy que se emite por Radio Trento Pic, el director advirtió. ¿Cómo se va a meter con el cáncer? Ahora estoy aprendiendo a disfrutar. A todo lo que a uno le pasa le pasa por algo. Hay que dejar el tema del llanto y de ser la víctima y preguntarse por qué me pasó a mí. ¿Cómo se va a meter con el cáncer? Además, Aníbal recordó cómo fue que se enteró que padecía cáncer, a fines de 2017. Yo empecé a olvidarme las cosas, me resbalaba, empecé a tener problemas con el equilibrio. . Y no me acordaba de situaciones. Lo más notorio fue a partir de marzo del 2017, manifestó Aníbal. Y agregó convencido. . Ya ahí tenía situaciones que charlaba y mientras tenía una nota decía ahí de qué estoy hablando, qué carajo tengo que decir ahora porque no sé qué me preguntaste. Ahora si me pasa te digo, me perdí. . Y continuó melancólico, primero me dicen, tenés un puntito en el pulmón izquierdo. . Fumé durante muchos años, casi 40. Pero dejé entre el 2006 y el 2008. Y tenés metástasis en el cerebro. Tenés seis tumores. . . Sin embargo, el tiempo pasa y el mediático logró hacerle frente a la enfermedad. . . . Es por eso que prioriza los buenos momentos vividos y los que están por venir, ahora lo más importante soy yo, antes era el trabajo. . 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 menciona su enemistad con Graciela Alfano, quien en su momento fue una de las personas en revelar que el artista tenía HIV. Le di de comer a mucha gente. Ahí te das cuenta de quiénes están y quiénes no. No hay derecho a que esta señora venga a decirme. Hay límites para jugar. A mí no me interesa si está en el jurado, si es que estoy en el programa, porque para mí es como una planta. No se va a meter con el cáncer porque no se lo voy a permitir. Cuando ella se metió con ese tema en vez de quedar como una cancherita quedó como una persona que no sabe dónde está. No es una buena referente. En cambio yo me transforme en una persona que educa, concluyó. No es una buena referente.